Hoy puntualmente se llega a desmantelar y no se dio en otro momento. Bueno, ¿por qué no se dio antes? No lo sé. ¿Por qué se hace hoy? Porque hemos verificado hechos ilegales. Ay, bueno, una rata, claro. El terror... Ay, se la come el perro. Ay, qué situación, chicos. Una rata pasando por entre las piernas de Jorge Macri. Sí, 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 pero hubo mucha confusión en un momento. Bueno, es parte de esa realidad. Porque además, imagínate todo lo que están sacando, claro, y aparecen todos. Ay, qué terror.